¡Aplausos! 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 Estamos esperando las participaciones de las señoras vulnerables que nos acompañan acá en este festival de danza autóctona. Estamos viendo la participación de una quema quema de Cantón Coana. ¡Aplausos! 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 Hechos del lodge en la Ciudad de Dios de San El Dés Empres avis de los Pragmas dos Obamac anuas, para que se des como las disculpas, para que se des forge a Javas y trigger a Javas y laodge. Todos, los premios de Gênesis, las autoridades dominantes de Anda. y 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 entonces vamos a brindar con un fuerte voto de aplauso a estos danzantes profesora Sonia y sé que a veces con el frente de danzas danzas autóctomicas bien, muy bien, muy bien vamos a brindar con un fuerte voto de aplauso aquí a la danza los minuelos aplausos, vamos aplausos aplausos, 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 aplausos ¡Gracias! 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 Aquí estamos observando la fotografía de esta danza autóctona a los ingenieros. Es verdad que debemos valorar nuestra cultura, nuestras danzas. Hoy en día se ve que ya no practicamos estas danzas. Estamos viendo también que los descendientes de nuestras culturas, los sombreros de la región. Diene un buen apeloso para las partes 74. ¡Gracias! 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 Música Música Y vamos a pedir un fuerte voz de aplauso A Paredes González Música 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 Muy bien, ahí estamos viendo la compañía de Ceravídeos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vas a brindar con un fuerte voto de aplauso, a este conjunto los Paya Paya! Jauiris de la cuarta sección, municipio de Puerto Pérez. Paisa Subcentral, Cumaná, Toca y Pacha, que toca enllante, aquí está bien, hermanos, autoridades, hermanos, presentes. A Winis de Subcentral, Cumaná, cuarta sección, Puerto Pérez. A Winis de Subcentral, Cumaná, cuarta sección, Puerto Pérez. A Winis de Subcentral, Cumaná, cuarta sección, Puerto Pérez. A Winis de Subcentral, Cumaná, cuarta sección, Puerto Pérez. A Winis de Subcentral, Cumaná, cuarta sección, Puerto Pérez. A Winis de Subcentral, Cumaná, cuarta sección, Puerto Pérez. A Winis de Subcentral, Cumaná, cuarta sección, Puerto Pérez. A Winis de Subcentral, Cumaná, cuarta sección, Puerto Pérez. A Winis de Subcentral, Cumaná, cuarta sección, Puerto Pérez. A Winis de Subcentral, Cumaná, cuarta sección, Puerto Pérez. A Winis de Subcentral, Cumaná, cuarta sección, Puerto Pérez. Gracias por ver el video.